Música Mi mamá ha sido una madre que desea ahogar Yo muy trabajadora Noble, honesta Mujer luchadora como ella, no la hay Ella tiene sus llaves, viene, abre Y abre el negocio como si fuera ella Una mujer muy callada Sale por la mañana y llega la noche Hay que sacarle las palabras de la boca Ella trabaja en pollo rico Acá me toca panar el pollo, fritarle, sacarlo Ya lo meten a la biflina Somos ocho hermanos Ya conmigo somos nueve Y a veces no teníamos para comer Rosita nunca hubiese podido obtener una vivienda Porque con ocho hijos, estudio, transporte Pagar vivienda, alimentación La capacidad económica no le alcanza Yo lo doy gracias a Dios Porque mi mamá salió beneficiaria en las viviendas Y si mi Dios le dio la casa es porque lo merecía Estamos entregando casas Con doña Rosita una convivencia muy buena Ella ha sido buena vecina con nosotros Rosita es lo mejor que no ha llegado a nuestra vida Mamita te quiero mucho y estoy feliz por tu nueva casa Me mereces y mucho más Las casas, no pensaba que era mentira Y mi realidad Cambiamos vidas Y el corazón Nuestro corazón De las familias Haciendo casas No pensaba que era mentira ¿Qué es? No pensaba que la diversidad No pensaba que era mentira